Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y aquí vengo para responder otra pregunta más y esta me parece un poco delicada, quiero que presten atención a la situación que nos plantea Alan Kotz, porque no es fácil y por favor, por favor, seanles realistas en sus comentarios, no ayudamos a nadie si le decimos que se puede conseguir todo en la vida, trabajando duro y deseándolo con todo el alma y el corazón. No ayudamos a nadie con esas frases, yo no voy a ser negativo y es más, le voy a decir cómo lo puede conseguir, su tema es el siguiente, no soy programador experto, él lo dice, ¿vale? Así que luego a mí no, que no me ataque a nadie, él dice no soy programador experto, salí hace más de dos años de la carrera de ingeniería en sistemas, conseguí trabajo afortunadamente, muy pronto, pero no en desarrollo de software, o sea, no es programador y no trabajo en desarrollo de software. Así que he empolvado en mis conocimientos de programación, lógicamente, es normal. Ya empecé a retomar mis estudios de nuevo para buscar trabajo en alguna empresa de desarrollo, pero al ver los conocimientos que piden en algunas empresas, me asusta un poco. Si me pongo a estudiar de nuevo, ¿alguien como yo puede ser contratado por una empresa? ¿Las empresas siempre buscan puros expertos o también pueden aceptar gente con menos experiencia e ir desarrollando habilidad dentro de la empresa? Hablamos de alguien que no es programador experto, que no ha trabajado, que se ha quedado anticuado y que tiene que renovarse y pregunta si puede ser contratado por una empresa. Por favor, comenten sus opiniones y me gustaría, me gustaría que cuando comenten sus opiniones digan, solamente, antes de empezar su opinión digan, yo nunca hice entrevistas de trabajo a nadie, o digan, yo sí he hecho entrevistas de trabajo a gente, no se ha sido entrevistado, no, quiero que comenten si tú has hecho la entrevista a los candidatos, ¿vale? Porque lo que importa es la opinión de la gente que entrevista, porque son ellos los que eligen si coger o no a alguien, ¿vale? Pues te digo Alan, Yo, cuando he trabajado en empresas como director de proyectos y he tenido que seleccionar personal, para elegir que candidatos aceptar o no en la empresa, te digo que en los puestos de trabajo, para proyectos pequeños, en los que se tengan que resolver entre dos o tres personas, para ese tipo de proyectos, a ti no te cogería, tal y como estás ahora, si agarras experiencia, ya podría ser estudiado, para proyectos más grandes, en los que trabajan cinco o seis personas, a ti sí te podría coger, pero ¿de qué depende? Pues dependerá de cómo sean el resto de candidatos y de tu capacidad de desarrollo de software, no digo de tu experiencia, sino de tu capacidad, en este caso, bueno, pues habría que ver qué lenguaje sabes, qué proyectos se tiene que hacer en la empresa, con cuánta prisa hay que tenerlo terminado o no, qué perfil mínimo, mínimo se tiene que exigir a la persona y a ese hay que llegar o no, hay muchas cosas, yo cuando yo estaba haciendo las entrevistas, si llegaba alguien que estaba bien, aunque no tuviera experiencia, eso a mí nunca me ha importado, porque la experiencia se puede conseguir, incluso prefiero que venga gente sin experiencia y que se deje enseñar, y que dejen que otros con más criterio, les enseñen, les ayuden a tener buenas prácticas, les quiten prácticas malas, prefiero eso que la persona que viene con experiencia y que ya se cree que como es, que sus maneras son las mejores y que los demás tienen que aceptarlo como es, pero si viene alguien sin experiencia, así como tú, y puede ser un buen candidato, yo lo tengo en la bandeja de posibles, pero si me llega otro, que tenga experiencia justo en la tecnología que estamos trabajando, que tenga años de experiencia, y que no solamente tenga experiencia, sino que lo haga bien, porque la experiencia si la hace mal, es que hasta no quiero eso, porque hay que ayudar a la persona a corregir su manera de ser programador y eso tiene más trabajo que enseñarle a alguien desde cero, pero si llega alguien bien, con experiencia de trabajo en la tecnología, y sin esperar un sueldo irrazonable, porque quiera pedir muchísimo dinero, o sea, si sus expectativas económicas son normales, pues entre los dos, yo me quedo con el que viene una experiencia, o sea, no te estoy diciendo que tú seas malo, es que desde el punto de vista de la empresa, que es lo que tú tienes que pensar, cómo piensa la empresa, me sale más rentable tener una persona en la que no voy a tener que dedicarle tiempo de enseñarle, tú quizás digas, no, no, pero es que yo aprendo muy rápido, y a mí no hace falta que esté una persona conmigo encima, siempre diciéndome todo lo que tengo que hacer, porque yo solo me defiendo, perfecto, déjalo crear en la entrevista, y si es así, pues tienes muchos puntos, pero ir sin experiencia, uff, depende mucho del proyecto, te digo, hay proyectos en los que te pueden coger, porque quizás no sea una cosa, no sea un trabajo muy exigente, y no les importa en un proyecto que tengan así un poquito más suave, cogerte y formarte, para cuando tengan trabajos más potentes, esa puede ser una opción, pero si es un proyecto muy fuerte, lo vas a tener difícil, si los candidatos a los que te enfrentas, están más preparados que tú, así que con tus circunstancias ahora mismo, vas a estar siempre dependiendo de factores externos, dependiendo de qué proyecto esperen, de qué lenguaje busquen, de qué otros candidatos se presenten, nunca vas a tener tú más peso propio, sin necesidad de tener suerte, entendamos lo que es la suerte, no empezamos aquí un debate, no, pues, bueno, no voy a explicar lo que es la suerte, pero creo que lo puedes hacer, ¿cómo?, pues chicos, tienes que empezar desde ya, a mirar exactamente qué software quieres tú aprender, si quieres programar en Java, si quieres programar para web, si quieres hacer aplicaciones, o sea, qué es lo que tú quieres hacer, y ve qué buscan las empresas, qué tecnologías buscan, y en eso que busquen, pues hazte tú tus proyectos propios, haz código, desarrolla por tu cuenta, invéntate algo, pero trabaja, trabaja, échale horas, échale horas para que cuando llegues allí, hables con seguridad, porque eso se nota, si te hacen preguntas de algo, no vas a quedar mal, porque sabes de lo que estás hablando, y si finalmente te cogen, se va a ver que no eres nuevo, que más o menos tienes horas en el tema, pero Alan, tienes que trabajar ya, no te digo que sea imposible, es que lo puedes hacer perfectamente, pero es normal que las empresas pidan experiencia, es normal, pero eso no significa que si te piden 100 cuantas de experiencia, no sé qué cosa, y experiencian esto, 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 no te creas que luego realmente es 100% obligatorio eso, yo cuando estaba y pedía candidatos, se piden muchas cosas, pero luego la persona que está haciendo el equipo, y tiene que hacer las entrevistas, pues tiene que ser una persona razonable, tiene que entender que bueno, que sí, que me gustaría que la gente supiera esto, esto, esto y esto, pero que si alguna cosa no la sabe, no pasa nada, porque es que el mundo de la tecnología es enorme, y no se puede pretender que alguien sepa absolutamente todo lo que manejamos, de todas las entrevistas que yo hice en mi vida, solamente una persona tenía experiencia en absolutamente todo lo que se necesitaba en la empresa, solamente una persona tenía experiencia en el sistema de base de datos, en el sistema operativo de servidor, en el lenguaje de programación, en la conexión con los, o sea, solamente una persona tenía experiencia en todos los puntos, y hice muchísimas entrevistas, así que es normal que no cumplas todo, pero no te frenes por eso, preséntate a los trabajos, intenta ir con toda la experiencia que tú puedas, y ya está, y cuanta más experiencia tengas, más dependerás de ti, pero tal y como estás ahora mismo, te falta, te falta, ¿vale? Esa es mi opinión, espero que la gente haya sido realista contigo, y eso es todo amigos.